La rápida reacción de la policía impidió que se cometiera un hurto en una vivienda del barrio Luis Fernando Restrepo del corregimiento La Loma en el Paso Cesar. De acuerdo al secretario de gobierno de dicha población, Carlos Morales, la policía fue alertada de la presencia de tres individuos en actitud sospechosa que merodeaban una residencia de dicha zona. Los miembros de la fuerza pública al llegar al lugar fueron atacados a bala por los individuos y en medio de la balacera, uno de los delincuentes fue capturado a quien le hallaron un arma de fuego tipo revólver. El 10 de noviembre del presente año, a las 2 y 10 de la mañana, cuando nuestra Policía Nacional realizaba las labores de patrullaje en la jurisdicción del corregimiento La Loma, reciben una llamada telefónica donde le advierten de que al parecer en el barrio Luis Fernando Restrepo unas personas quieren ingresar a una vivienda, unas personas pues sospechosas. y la policía acude al llamado y se encuentra en dicho barrio con tres personas de sexo masculino, las cuales pues efectivamente tenían una actitud sospechosa y que al percatarse de la presencia de la policía pues abren juego contra los uniformados, empleando un arma de juego tipo revólver. hecho pues que llevó a nuestra fuerza pública a responder con el armamento y las municiones de dotación y pues se dio con la captura de una persona que tenía precisamente un arma de juego en su poder, así mismo pues tenía una cizalla, es decir que la información que se le brindó a la patrulla pues era totalmente veraz, donde las personas pues querían realmente ingresar a una vivienda para hurtarla. Sin embargo es preciso pues mencionar que estas personas no son del corregimiento de La Loma ni del municipio de El Paso, es una persona pues de nacionalidad venezolana de 47 años de edad, la que fue capturada y que la información que hoy nos suministra la policía nacional es que provienen del departamento de La Guajira, más exactamente de Maicao, donde según lo que ellos manifiestan es que le habían dado información que en esa casa había unos tejetos de valor, los cuales pues ellos venían a hurtar. Entonces aquí tenemos pues resultado precisamente la labor que viene haciendo nuestra policía nacional y por ello pues seguimos invitando a la comunidad del municipio de El Paso a que utilicemos los medios oficiales de comunicación para que nuestra policía realmente pueda reaccionar y así como resultados positivos como estos pues se sigan dando para garantizar seguridad y bienestar a nuestra comunidad, que es realmente lo que hoy quiere la administración municipal Sembrando Esperanza.